Desde muy temprano de la mañana, los habitantes del municipio de Ciuna acudieron a la Junta Receptora de Votos para ejercer su derecho a elegir a las autoridades regionales del Atlántico Sur. Entre los primeros en votar fue el alcalde del municipio, quien destacó el ambiente de paz y orden en el que se desarrollaron las votaciones. Esto tiene un significado importantísimo en nuestro país, donde estamos ratificando la democracia, la libertad, la justicia social, en estos procesos electorales que se están desarrollando en completa calma, en tranquilidad y en paz en esta costa caribe de Nicaragua. Hoy la familia de la costa caribe y la familia de este municipio de Ciuna se está deportando a ejercer su voto y está votando por continuar el desarrollo, está votando por la paz, por el amor, por la unidad, por la reconciliación, por la prosperidad sobre todo para el desarrollo de esta costa caribe y en especial este municipio de Ciuna. Los ciudadanos destacaron la importancia de las elecciones como un derecho establecido en la ley de autonomía y el ejemplo democrático mostrado por los costeños. Esta es la manera que los costeños y costeñas nosotros participamos en estas grandes fiestas de votaciones, elegir las máximas autoridades de la región, esto se hace cinco años y esta es la novena, la novena edición del periodo de votaciones democrática, democrática y solamente en la costa caribe de Nicaragua se hacen estos procesos porque nos cobija una ley de autonomía y tenemos la ley 28, que es la ley de autonomía y ahí se dice pues que tenemos que elegir nuestras autoridades cada cinco años y es un proceso cívico bonito que se está desarrollando. También los votantes expresaron su satisfacción por la organización de las elecciones, la agilidad del proceso y el orden mostrado al momento de votar. Con la colaboración de Omar Orión Mercado e imágenes de Lenín Mercado Urbina, para TV Noticias se les informó Luis Alemán.